Yo se me mató el amor, no te puedo aconsejar tu pregunta y te mire ¿Qué tienes que hacer? Tienes que demostrar que nadie pagará La llama que brotó en tu corazón Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile que siempre te adoraré Yo se tanto del amor, no te puedo aconsejar, tanto y tanto caminé de todo ya lo sé Para que jamás sus labios digan no y para conseguir que te digan sí Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile que siempre te adoraré Cuando al fin te dé su amor y a media luz te dejo un beso Mira al cielo y verás que bello está Entonces háblale, sí, de tu ansiedad Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar, pues mi corazón pidió mi enamorado Yo te quiero ayudar a vivir feliz, yo te quiero ayudar a vivir feliz Y dile al corazón cuando a su lado estés Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile que siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile, 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 dile ¡Dile! Dile que tu amor es para siempre, dile, 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 dile que siempre te adoraré ¡Suscríbete al canal!